En los próximos días la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad de Chiclayo iniciará el proceso de formalización de los taxistas que se encuentran circulando de manera informal en la provincia. Estamos ya ejecutando el decreto de Alcaldía 017 que simplemente promueve el empadronamiento de todos los taxis que se encuentran de manera informal. El gerente de esta área Edwin Vázquez indicó que tras la inscripción de los hombres del volante será la Comisión Técnica de Trabajo que se ha formado los que se encarguen de emitir su pronunciamiento si se les concede la resolución de las tarjetas de operatividad a los transportistas. Es decir que a partir de mañana en las oficinas de la Gerencia de Transportes se va a recibir a todos aquellos transportistas que andan sin autorización respecto a la modalidad de servicio de taxi para que comiencen a registrarse. Añadió que para el proceso de formalización los taxistas deben realizar un único pago correspondiente a derecho de inscripción el cual asciende a 840 nuevos soles y los trávites serán más ágiles. Primero que aquellos que están transportistas que no tienen ningún tipo de documentación, es decir no tienen autorización, no tienen tarjeta de operatividad, van a registrarse en nuestra base de datos. Esto va a significar un costo de 840 nuevos soles. Por otro lado señaló que el problema de la entrega de tarjetas de operatividad ha quedado subsanado, indicando que solo en el mes de octubre se quintuplicó la entrega llegando a emitir más de 2.000 tarjetas.